¡Hola Electrolovers! ¿Cómo están? Yo con muchísimo gusto de saludarlos nuevamente para presentarles otro video con datos muy interesantes sobre esta música que tanto amamos. Por supuesto que estoy hablando de la música electrónica por si alguien tenía duda. Espero que no. Yo soy Maja Montemayor y bueno, si aún no te has suscrito al canal, pues hazlo en este momento. De igual manera, te sugiero que prendas la campanita para que veas antes que nadie todos mis videos. Y hoy vamos a hablar de esos artistas electrónicos que han producido canciones para artistas pop Algunas veces los tracks son lanzados como colaboraciones y parecen como tal en el título, ¿no? Otras veces el nombre del productor solamente figura en las letras chiquitititas como parte de los créditos. Abriendo pistas se encuentra este exitoso tema de Britney Spears, que seguro es gusto culposo de muchos. Toxic fue lanzado en el año 2003 y fue producido por Bloodshy y Avant. ¿Te suena? Claro, porque Bloodshy es uno de los integrantes del dúo Galantis. Antes de estar tocando en todos los grandes festivales de música electrónica alrededor del mundo, este compositor sueco formó parte del grupo Mike Snow y coprodujo grandes éxitos para Katy Perry, Madonna, Kylie Minogue y Jennifer Lopez y algunos más. ¿Cómo te quedas? El hit Gnome del cantante Usher fue producido por otros talentosos músicos suecos. Estoy hablando nada menos que de Sweetish House Mafia y por si fuera poco, también Alesso metió su cuchara. En una entrevista, Usher explicó que tuvo la inquietud de trabajar con el trío desde que se presentaron en vivo en los American Music Awards del 2010. Así fue que arreglaron coincidir cinco días en Atlanta para terminar este track. Y hablando de Axwell, ¿sabías que también coprodujo la canción Wild Ones de Florida y Sia? Esta canción fue un gran éxito en la radio y en las pistas de baile, en gran parte por la colaboración de Axwell, que es un genio. Sin duda, la década del 2010 comenzó una tradición de fusionar el electrohouse con el pop, en parte por culpa de David Guera y Black Eyed Peas, ¿no creen? Esta colaboración es más conocida por todos. Se trata de la participación de Seth en el tema Beauty and the Beat de Justin Bieber con Nicki Minaj. El inconfundible sonido de Seth está ahí en todo momento del track. Solo es cuestión de imaginarte la canción sin la voz y no tendrás duda de quién produjo las melodías y el beat de esta canción. Y Lady Gaga tiene fama de tomar a los mejores productores de momento para que compongan sus canciones. Tal fue el caso de Venus, canción del año 2013, que fue producida por Hugo Pierre Leclerc, mejor conocido como Maddie. Y ahora vámonos muchos años atrás, por allá en el 94, mucho antes de que se estrenara la película de Madagascar, fue lanzado el tema I like to move it, the real to real, cómicamente adaptada al español como Bueno, este tema fue un exitazo en todas las compilaciones de dance pop de la década. Resulta que el productor detrás de este hit es nada menos que Eric Morilo. Si no sabes quién es Eric Morilo, a investigar un poquito sobre la historia del house, por favor. Antes de que se volviera un himno para los Epic Wings, la canción Turn Down For What surgió de la mente de DJ Snake y Chummy. Así es, este productor francés de Future House ha hecho muchas producciones para artistas pop, incluyendo a Lady Gaga. Por cierto, ¿sabías que también colaboró en el éxito de Major Lazer Lino? Y otra conocida de la lista, A Sky Full of Stars, de Coldplay, que fue producida por Tim Berkley, mejor conocido como Avicii. Algo que no muchos saben es que, a pesar de que Chris Martin toca el piano en vivo, Avicii tocó la parte acústica en esta canción. Un tema más para agregar al legado de Avicii, porque además es una gran rola. Todos sabemos que Diplo es el hombre de los mil proyectos, pero ¿sabías que también hace canciones pop para artistas como KDV, Mia, Snoop Dogg? Bueno, tal es su colaboración para el hit de Chris Brown y Lil Wayne llamada Look At Me Now. Estos son solo algunos ejemplos de canciones que fueron hechas por DJ superestrellas, aunque no aparezcan formalmente en el título de la canción. La industria pop ha evolucionado hasta posicionar al productor en el mismo grado de protagonismo que el intérprete. Algo chingón. Esto sucedió alrededor del año 2010 gracias a artistas como David Guetta, Calvin Harvey, Seth, Avicii, entre muchos otros. Recuerda que detrás de cada gran canción que suena en la radio, hay un productor desvelándose en el estudio, componiendo, creando arreglos, mezclando, masterizando la pista para que suene lo mejor posible. Y bueno, llegamos a la parte en donde todos nos apoyamos, por eso si tú eres productor y quieres que te escuchemos, pues manda tu press kit, biografía y links a tu música a contacto arroba majomontemayor.com, aquí, para que puedas aparecer en algún video. Hoy les voy a recomendar a Gastón de Argentina, mejor conocido como Holden Red. Y bueno, les juro que cuando entré a su SoundCloud, quedé verdaderamente impactada, tiene un talento impresionante. Acá abajo les voy a dejar las ligas a sus redes sociales y a su SoundCloud, corran a escucharlo y me platican si les la dio. Nos vemos en el próximo video, ElectroLover. Ya saben, yo soy Majomontemayor y como siempre les mando muchos besitos electrónicos. Adiós. Adiós.